Hola, 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 hola Hola, 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 hola Todo va bien en teoría, ¿vale? Pues Vamos a comenzar, hola y bienvenidos fans de The Game Soy el de todos, estamos aquí en Cosplay Souls Más uno, episodio 5 Y es importante que diga que es el episodio Uy, que buco Importante que diga que es el episodio 5 porque en el anterior episodio Nos quedamos intentando matar a los 4 reyes ¿Los maté? No No entraré en detalles, me apetece A jugar un día y digo, voy a jugar un poco Y los maté Al tercer, cuarto intento Utilizando la alabarda, ¿vale? Efectivamente la alabarda es el mejor arma que hay No, mentira, mentira, mentira Utilizando un mega garrote Mega poderoso Porque lo vi en tal, vi un vídeo de Cómo basarse a los A los 4 reyes En New Game más 8 Ya sería el más 7 pero Os hacéis una idea Y el tío utilizaba un mega garrote Imbuido en electricidad Y utilizando el poder interior Y con el anillo lágrima No me hace lo de anillo lágrima Porque entonces me muero De un golpe me muero Y yo no soy tan bueno Pero sí, me lo maté a bastonazos eléctricos Y con el poder interior Que está bastante bien pero dura muy poco Entonces tampoco sé yo Entonces bueno, nada Después de eso maté al santuario guardián Porque tampoco era muy complicado Y dije No voy a matar a Artorias O sea, llegué hasta él Y le di un par de golpes Pero no Llegué hasta saber que puedo matarlo Entonces vamos a La idea de hoy Que me apetece a jugar Y lo dijo la gente de De esto No es así, no Es así La idea de hoy es matar a Artorias Ver si puedo llegar hasta Manus Que no voy a poder llegar Porque está complicado Y aquí estoy tapando mis almas Voy a hacer Debería hacer como Lobos Junior Que es un genio Que se pone aquí Pero claro Como que rompo un poco la fantasía ¿No? Si me pongo aquí O Todavía más genio Es hacer así Darme la vuelta Y ponerme aquí Aquí está bastante bien Porque se deja entrever Todo lo que tal Y si encima ya muevo las alertas Pues ya Esto queda ¡Uy! No quería hacer eso Pero bueno Pues tenemos que entrar Tenemos que entrar Tenemos que entrar Vale, va No debería costarme mucho Problema El Fadroll Si jugamos save Deberíamos poder hacernoslo Bastante bien Ah, vale Cuidado Uh, el Stagger Ahí no sé por qué no he rodado No tengo que comerme No tengo que irme muy arriba Está muy alto el juego Puede ser que esté un poco alto En comparación, digo Vale Pues nada Es Intentarlo un par de veces Hasta que salga Lo he dicho No debería costarnos En exceso Artorias al menos Luego ya Manus Si alguien se pregunta Soler Si alguien dice Levillator Soler no utiliza El Soler no utiliza La alabarda del caballero negro Ni utiliza el escudo emblema hierba Lo sé Lo digo porque hay alguien Que me hace un montón de gracia Que ahora se ha puesto a verse Pero bueno La serie de Cosplay Souls 1 Vale, la primera serie de Cosplay Souls Y se para todo el rato De decirme cosas En plan Que no O sea Yo supongo que el tío Es gracioso Y es un viewer que comenta Así que al fin y al cabo Tampoco le voy a decir mucho Pero Es gracioso como pone cosas Es del palo Eh Ah, mira que no saber Que el pacto de la luz Se conseguía En no sé qué Mira que no saber Que esto no sé cuánto Y me hace que es gracia Pero se va muy mal No te lo pases con la espada De Astora Y no sé qué Yo le contesto Le doy like y le digo No me lo paso con la espada De Astora Porque la espada de Astora Es un poco una mierda A partir de cierto momento Del juego Vale Por orden Bien hecho Me encanta ese ataque Porque no hace falta esquivarlo Hay muchos ataques No hace falta esquivarlos Uy 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 Ah Lo sabía No, 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 no No, 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 no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Uy No pensaba que hiciese falta esquivar ese A ella sí que me la he jugado Pero bueno Veis que es cuestión de tiempo Cuestión de un par de intentos Y se acabó ¿Dónde ponía la cámara En los otros cosplay shows? Porque no la ponía Hola, hola, hola La ganancia está bien Puede que a mí se le escuche un poco bajo Es que no hay manera de poner esto bien nunca Es que me gustaría O sea, utilicé el alma de Manus Porque no lo pensé mucho Utilicé el alma de Manus Y me gustaría tener su catalizador Porque la build de Lautrec Dije que podría estar bien Que utilizáramos el La magia más tocha de De alma Negra La del lecho de oscuridad O algo así Que son un montón de peloticas Pues esa Como voy a coger otra Y tendré dos slots La cargamos Uy, ¿dónde voy? La cargamos con el catalizador de Manus Que reduce la mitad El este Pero multiplica la magia Y tenemos unos cuantos golpes fuertes Antes de pegar de verdad Lo cual no está nada mal Típica build De matar bichos de un golpe Pues más o menos se parece No lo voy a hacer Porque no mato bichos de un golpe yo Voy a intentar hacer Streamings más dinámicos Soltando más Más verborrea De la que normal suelto Diciendo más cosas Soltando más mierda Pero bueno Es un poco la idea A ver Don señor Venga usted aquí Ojalá tener el fast roll, tío ¿Dónde vas? Uh, uh Uh Cuidado ahí Que siempre hace dos, eh Bueno, no siempre Vale, a veces hace tres Uf Uh Uy Muy rápida esa, eh Ah El girito El famoso girito Es mi enemigo Número uno Oye, estamos en streaming No, es que esto no me ha dicho Esto no me ha avisado Y siempre me fío en que esto me avise Sí, sí, sí que estamos Mira, ¿ves? Ahí está Corei Sí que estamos Bueno, mira Solo te voy a gastar a seis y media ya Por eso he empezado antes Y digo, ah, sí puede venir Corei Que iba a decir Eh, se oye todo bien, ¿no? Y todo está Decente, entre comillas Se te ve chido Se te ve chido Uh Pues vale Pues lo dicho Nada, a ver si matamos Artorias En poco tiempo En pocos intentos Y después voy a intentar correr hacia Manus Pero no creo que me lo vaya a pasar Y si se hace muy tarde Voy a por Win Y se acabó Se acabó la run Y la siguiente run Con Lautrec Pero sí que estaría Es que sí que estaría muy bien Matar a Manus Por Por el catalizador Pero claro Venga usted aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Nada yo! Por aquí ¡Ah! La caquita ¿Qué haces? Que no lo hagas Que no hagas eso Que no, que no ¡No, no, 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 hombre! No me he equivocado de botón Ahora tiene el poder de la oscuridad ¡No, hombre, no! Siempre que te piden un prospecto Estás contra Artorias Suele pasar Artorias aparece mucho en este juego 12 veces Por run ¡Ah! Es verdad La última vez Estabas con un alumno también La última vez Y dije No sé Prometimos algo En plan Le dijiste Háblale a GameSoros Y te lo pasas Y me lo pasas Bueno Ya hemos aprendido Que no hay que dejar Que se embulla en el pueblo de la oscuridad Porque entonces Con el girito Nos destroza Es que no puedo prever el girito El resto de ataques Por supuesto Pero el El girito es impredecible No me toques No me toques ¡Ah! Pero bueno Tendría que quitarme la armadura Para rodar más rápido Pero vamos a ver Uy Que no Ni me oriento Pero claro Si me quito la armadura Corro riesgo de morir Llevo el anillo Yo el anillo de Hubble No sé Es que al final Pesan tío Siempre pesan Las armaduras Un huevo A ver Que pieza Me puedo quitar Tengo que quitarme esto Aún así ¿No? Tampoco No, no El fast roll Es ir desnudo Hombre Pero está feo ¿No? O sea Yo no sé Uy ¿Por qué ha tardado Tanto en venir? ¿Qué haces? Artoria Está borracho ¿En serio? ¡Uy! Bueno Le quito bastante Pero bueno Cosas Jolín Tengo que pasármelo Antes de que se vaya a Core Quiero que me vea Quiero que me vea Hacer algo más que fracasar Ahora estás de vacaciones Entre muchas comillas Sí O sea Hoy he tenido clase esta Literalmente las 17.53 Y nada más Y estaba terminando Prácticamente Ascribía el tweet De anuncio del directo Pero sí Ya no tengo A ver O sea No tengo exámenes Porque hasta dentro De un montón No voy a preocuparme Por el de calor Ahora tengo clases normales Que No son vacaciones Pero joder Ya necesito un poco De descanso Que tenía la mente Ya hecha caca O sea Llego a saber Que no tenía que ir Al examen Y el viernes El viernes Podría haberme Puesto a A jugar ya Tío El viernes Podría haberme puesto A hacer nada Pero me puse a estudiar calor Y todo el fin de semana Estudiando calor ¿Para qué? Para nada Sí, sé que vas a hacer Vas a escribir el directo Del De la De la review De las Asics Creed Es que Vi tu primer Vi la review Del que hiciste ¿De verdad? Vi la La vi Le eché un ojo Está bien Está gracioso A doble velocidad Todo gana Un montón ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya está! No puedo escribir todo Pero sí lo que me molesta Y me gusta ¿Que no puedes escribir todo? Yo lo escribía todo Por eso salió tan mal La primera idea Es que antes de gente Decirme lo que le guste Y lo que no No sé Yo te puedo decir Que en general Viéndolo en retrospectiva Un poco Con lo que veo La serial es el capo Más allá De que es una Superproducción Más allá De que tiene El nombre ¿Es mejor en todos los aspectos? No, es muy larga Más allá Más allá de que tiene El nombre De Assassin's Creed ¿Qué hago? Estoy idiota ¿Qué tiene de bueno? Porque me parece O sea Me parece muy largo El sistema De nivel No me parece Tan bueno La historia Pues al final Son estupideces ¿Qué hace Que este Assassin's Creed Sea Super chulo? La historia diría No, que no le he dado Llevo No sé Es que yo Al principio O sea Hasta que supe Que era una saga De libros Porque a ver si es que En teoría era una saga De libros Yo te juro Que era incapaz De comprender Por qué El rollo del Animus Digo O sea No ¿Por qué? Es un vikingo Se enfadaba Haciendo cosas vikingo Pero entonces No estás jugando Por una historia Estás jugando A vikingos Enfadados Haciendo cosas De vikingos Eso no es jugar Una historia Mírate el vídeo De puto Miquel Sobre los vikingos Tú Poca flauta Ay ¿Por qué ruedas? Estás tonto Soler Estás muy tonto ¿Qué hago? O sea Yo Eso te digo Que no entendía Lo del Animus Porque es necesario Porque no pueden contar La historia De los antepasados Y ya está Y todavía no tengo Esa respuesta Lo del Animus Me parece una excusa Tremendamente mala O sea Es como un Añadido innecesario Es como Es como si te dijera Que el precio De la vida Se lo está contando Un abuelo A un padre O sea Un abuelo A un nieto No añade Por ejemplo En la historia Interminable Añade ¿Por qué hago esto? El Animus Lo saca Astergo Los templarios Para investigar Los antepasados A gente Es que Pero es innecesario ¿No? No sé Que han tenido contactos Los extraterrestres Que son los dioses Ya Algo así Algo así Entendía Por eso Es que me parece Un poco Una soplapollez Yo cuando cualquier lore Se vuelve muy paja Y lo digo Desde la hipocresía De que el precio De la vida Está siendo muy paja Y es muy paja En mi cabeza ya No deja de interesar ¿No? Porque no puede ser La historia de Y aún así Bueno A ver Muy paja Muy paja Pero paja bien ¿No? O sea Dark Souls Es paja bien Hola Nada, nada, nada Después Después de los dos golpes No puedes La acción Que te dan para enterarte En el futuro Son correos electrónicos Como 12 páginas cada uno Un peñazo tremendo Sí Es que es el peor De los Cuando quieres hacer Que alguien Cuando quieres contar La historia a un jugador Y le pones textos Es lo que puedes hacer Pero bueno Es lo que Evidentemente Es un recurso De guionista Rapidito ¿No? De Estoy fallando mucho Cada vez estoy progresando menos No me gusta No me puedo quedar Estancado tan rápido En esta batalla Tengo que ser menos agresivo Porque ya van dos veces Que me pega dos veces Porque me engancha combos Que son fáciles de pillar No sé Lo dicho Será porque para mí No tiene ningún tipo De importancia la historia O sea Ya digo Empecé a jugar al uno Y casi me muero No sé Terminé el segundo episodio Y la sonrisa de La sonrisa de youtuber La sonrisa de ¡Buah, chicos! Nos vemos en el siguiente episodio Terminé el episodio Y se me fue la sonrisa Así que dije ¿Y si no vuelvo a jugar? El uno envejeció fatal Ya Uf Casi me muero Pero no puedo jugar al dos Sin jugar al uno Así que No voy a No voy a pasármelos Y estás hablando con alguien Que se ha jugado al Witcher 1 El dos Eso fue increíble Con el juego Totalmente Un día se puede disfrutar No sé Desde luego Pero No Ya lo pasé Siguientemente Me acuerdo el Witcher 1 Para meterme Más Número 1 De Sagas Que están bien ahora Pero que estuvieron Bien en su momento Dios Basta de Porque soy tan Nada de mergienta Que malo estoy haciendo ahora No sé por qué No le encuentro el momento Para pegarle Ahora está siendo El más agresivo Jony Pues me quedan 5 minutos Para que te vaya Tengo que intentar Que hacerlo bien En una o dos Confío en ti Lo está haciendo muy mal Un montón de veces Seguidas A ver Puedo intentar Desnudarme Pero Pero de un toque Me revienta Ahora ya Y estos también Esto es un problema Que no había visto Estos también me matan De un golpe Es que en toda esta Pero bueno En toda esta Run En todo este cosplay No me he subido La vida Casi ninguna vez Porque dije Si es que al final Si vamos a llegar Al final Todo te mata De un golpe Entonces para qué Pero estamos Incumpliendo el cosplay El cosplay Pásaselo con armadura Bueno ya Y sin alabarla También No se puede hacer todo Es que la espada Soler No hace daño Tampoco O sea ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los momentos En los que yo le podía pegar A este señor? ¿Que ahora le puedo pegar? No veo No veo un buen momento Para darle Nunca Siempre hace un ataque Demasiado Es que Artorias Es mucho Artorias Es muy atosigante Pero en realidad No es como tan difícil Pasa eso Que En cuanto le des Dos ataques seguidos Te va a salir con Te va a salir con su mierda Esos tíos son difíciles De esquivar en realidad Y si dice el fracaso Tengo figuritas De vosotros Si quisiera Podría aplastaros Con el muy humano Pero me habéis costado Muy caras Tendría que venir El que trae los paquetes De Tate hombre Pero Pero es que se ha tirado Animalico Pero Que no corran más que yo El que trae los paquetes Con el juego de mesa De Bloodborne Los tendrá que dejar En mitad del pasillo Y Y salir alguien A recogerlos Espero que en ese momento No aparezca nadie A robármelo Esto estaría como feo ¿No? Me los deja delante De la puerta de casa Y dice Adiós Y aparece alguien corriendo Y lo coge ¿Qué haces? No puede ir a por él Porque estoy confinado Y el Y el de Y el de la mensajería Y el de la mensajería Tampoco va a hacer nada Aparece el Bedino Los coge y los mete Y dice Para mí Y es que no Que no Que no Que he pagado un montón Por eso Venga está la buena Me puedo poner el casco De Soler Da igual Me mata de dos golpes Independientemente De la armadura que lleve Me mata de dos golpes Así que da igual No El girito No soy No puedo Porque Porque ahora no le doy Si antes le daba Un huevo de golpes Es que me ha hecho el girito Es que contra el girito No puedo La idea es que Le esquives hacia atrás Pero si le esquivas hacia atrás Yo estoy acostumbrado A esquivarle a la derecha A la derecha Si le esquivo hacia atrás Me voy a poner la armadura Uy no Esa no Todavía no Esa dentro de dos cosplay souls Creo Creo que dos Tocaba eso Si le esquivo a la derecha Todavía estoy para darle Casi no he enviado a otro piso Todavía me haces Si le esquivo para adelante Estoy cerca Si esquivo para atrás Luego me toca acercar Y acercarse es una mierda Pero el girito En teoría se esquiva hacia atrás ¡Date, hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, 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 vale Da miedo Los pasos del gigante de roca Ese ¡Ay, madre mía! Yo quiero matar a Manus A Manus No vas a matar a Manus Ni muertos Ni hartos vino Cuántos peces me voy a quitar La armadura de Te tienes que ir ya ¡Oh! ¡Un último try! ¡Un último try! ¡No, no, no! Quédate a ver el último try ¡El último try! ¡El último try! ¡El último try! ¡Que sí, que sí! ¡Que va a ser el bueno! ¡Que se va a ser el bueno! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¡Madre mía! ¿Cómo te lo prometo? ¿Cómo lo voy a matar? Es un... Está muerto Ya está hecho Me das la energía suficiente ¡Artoria! Vente para acá ¡No, hombre, no! ¡Ay! ¡No, maquirito! ¡No, Artorias! ¡No! ¡Que me dejes curarme! ¿Cómo es? Adiós por ahí Artorias, no Artorias, no te castigues Pero yo debería ser capaz de hacer esto El otro día casi lo mato De hecho, no le... O sea, le dejé a un toque Y digo, vaya, lo haré en directo Y no lo mate Un besito Sniff Cuando termine... Bueno, vaya, iba a decir Terminaré yo antes Cuando termines, hazme right Pero no, termina yo antes ¡Quita! 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 Tampoco se habla de lo bueno que es Cañón Cosmo La canción El lugar a mí no me dice tampoco mucho Pero... Perdón Pero es que saben a chorizo Que he comido lentejas Tengo hora, no tengo hora No tengo ningún reloj a mano Es que mi reloj se ha jodido ¡Tú! Me has ofendido ¡Ey! ¡Aaah! 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 ¿Qué ataque es ese? No le gusta que estés a su espalda Eso está claro Ahora no le consigo dar nada, tío La primera vez que he llegado Le pego 4 o 5 golpes Ahora no consigo darle ni uno O sea, le doy uno Y ya ¿Por qué? ¿Cómo he podido... ¿Cómo he podido caer tan...? ¿Cómo he podido darme Una hostia tan curda Contra la curva del no progreso En tan poco tiempo? Es increíble No voy a poder hacer a Manus Es que no puedo Me ha quitado la mano Sigue siendo Soler cosplayado Pero cosplayado desnudo Técnicamente Es Corei Condi Es Corei Soler He dicho Corei antes Es Soler disfrazado Pero sin disfrazar Coneito La pienso en él A todas horas Oye, tengo esto Que también te estoy diciendo Que esto me quita... Esto me da peso Son pernos pesados ¿Qué hacía yo con pernos pesados? Yo estoy pensando Si no debería... Las polainas son el... Sí, las polainas son el... Punto de no retorno Si te lo digo Si me quito el este Como total Tampoco creas tú que... Estoy gastando emblema hierba Me puedo morir por la... Es que solo le doy un golpe ahora No sé cómo lo puedo estar haciendo tan mal El problema es lo que dicen Si siempre intentas lo mismo Esperando resultados diferentes Eres gilipollas Pero yo que sé, chicos ¿Qué quiere que haga? Si es como se le mata Hombre, es peor para llegar hasta allá Eso sí Me pondría Cloranzi Y me quitaría los pantacas No, o sea, los pantacas ya no los llevo Me van a dar al momento, claro Como el bicho ese de mierda Que en el puente de camino a Manus Te tira un... Te tira un hechizo ¿Van a caer? Puede ser, ¿eh? ¿No? No, 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 no No, no, no No, no, no O sea, la verdad Te deja súper vendido, ¿no? ¡Oh! Bien hecho No, 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 no No, no, no Demasiado 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 Veloz Tengo que acostumbrarme A que si me pega un... Curarme tiene que ser Como pegarle un golpe Sacrificar un momento de pegar Para un momento de beber Pero bueno A mí no ha ido tan mal Porque si me quito el... Si me quito el... Si me quito el... Ah, farral Evidentemente ¿What? ¿What? Pero no tenía el... ¿No tenía mid-roll? Estoy idiota ¿Vale? Vale Evidentemente se me acaban los temas de conversación Si nadie me da bola Pero bueno, es intentar, intentar No me toques A veces llegan otras, no es rarísimo Decían que cuando El New Game Plus Decía, los enemigos de alguna manera Los vas a ver más agresivos Pero no te preocupes, porque no han cambiado nada más que sus stats No les han aumentado el rayo de lado Una mierda como un coco Eso es mentira Los enemigos te venden más lejos o algo así Segurísimo No, convencidísimo estoy Poder interior te da ataque, verdad Oye Polín, de verdad Polín, de verdad No, el girito Wow, como he hecho eso Y me equivoco en eso Uf Uf No, no te calientes No, no te calientes Me hizo jirito Me hizo jirito Me hizo jirito Me hizo jirito Me orbitó en el rostro cuando lo estaba a punto de matar Me he calentado Me he calentado Me he calentado Ha habido un golpe que le he dado cuando no tendría que haberle dado Y lo he pagado También ha habido un golpe que me ha pegado el Oye, el poder interior dura un montón Pensaba que he durado mucho menos Con los cuatro reyes se me ha acabado También es que el combate de Artoria se me parece como un poco largo Pero en realidad es como muy corto El daño es bueno, eso seguro Pero vamos a ver Sinvergüenzas desgraciados Espantapájaros de los cojones Ojalá acabéis convertidos en árboles Qué ironía, ¿no? Acaban siendo convertidos en lo que más Lo que más odian Bueno, en lo que destruyen, ¿sabes? Árboles Gente con tijeras Árboles, gente con tijeras Entonces tenía el buen rol, ¿no? Vale Decía Logos Junior que el combate que más tiene memorizado es el de Artoria Es que no le toca nunca Es incapaz ya Pero es lo típico de memoria cognitiva extrema Ah, no Él le hace atrás A ver, tendría que haber rodado hacia la derecha No hacia él Hay varios golpes que si te pega Te va a encadenar otro que te va a matar Que no hay posibilidad de verdaderamente salir de ese O si la hay es pixel perfect O sea, el ataque este que a veces si te pones muy detrás suya Te hace el giro ese para alejarse de ti Después de ese siempre viene un O sea, cuando ese te tira al suelo Después siempre viene un salto O uno que te va a dejar muy mal Lo cual es un problema Queda igual Si es que sin estos no me voy a quedar La primera vez que pasé a Artoria Si que pillé los 20 estos Porque como iba full Hubble Me lo tanqueaba Bastante guarro el concepto Ahí si que me hacía falta y tal Pero aquí no Aquí Duro dos golpes Independientemente de lo que ocurra Por eso el poder interior es que da igual Porque tampoco te va a quitar Mucha vida Si fuera perfecto Me pondría el lágrima Piedra roja Y me haría que estos Bichos me pegaran los vivientes Pero no ocurre Uy, gamberro Este, este Y mira Justo después de este va a venir un Ah, pues no Este, si Si que ha venido Pero ha gritado primero Grito Ah, porque Porque dura tanto la curación Ah, ya estoy fuera Porque me intento apartar Para curarme Vete tú a saber qué Me intento apartar Uy, que raro Mi mano izquierda Mi mano derecha Me intento apartar O vete tú a saber qué Eso es para partner No, no, no El multitwitch Se puede usar cualquiera Pero es que es una página aparte Se llama multitwitch Y ya está Multitwitch.tv Barra Levillagames Barra Corelloner Y besa a los dos Los enseño Quita Quita Se oye a mi familia afuera Es que hablan mucho Hablan mucho Es que se Está justo al lado El micro pilla un montón Ya te meto el pincho Ahí en el ojo Te había dejado Pinchao Debería matar a este tío Por Pura Puro desquite Oye Oye de verdad Familia mía Tenéis que estar hablando Gritando Pero que te mantenía En la distancia De seguridad El girito What? No sé Que estoy haciendo De verdad Al final Mataré a Arturia Si me iría por win Porque Total Yo que sé F Ya Tío Antes he estado Un toque Que te digo Que lo del multitwitch O sea Es una página aparte Multitwitch.com Barra Levillagames Barra Corelloner Y puedes ver los dos Se llama así Multitwitch Y ya está No hombre No Me sigo asomando A ver si lo consigues Al final Sí Pero Es una carrera Contra el tiempo Es una carrera De ver si me da tiempo A llegar hasta Manus O si Voy a ir a win Después de esto Es que a Manus No lo voy a matar Nunca lo he matado Solo Hasta ahora Siempre pedí ayuda A Manus Nunca lo he matado Solo Por duro que suene Que es el boss Más difícil De Dark Souls Sí Pero Incluso en el otro Cosplay Souls Pedí ayuda Un señor random Que me hizo Todo el carrito Qué tonto eres Artorias Porque esto me tumba Te esquivé Te esquiva El primer girito Y me has venido A hacer otro No tienes vergüenza Le intentamos esquivar Siempre hacia atrás Y luego volver A por él A pegarle Me he intentado Concienciar Es que claro Ahora ya Concienciarme Para cambiar El modo de luchar Es difícil Bueno no Es que no Pues si quedas Los ataques Como el salto O la estocada Son de lado 100% Pues ataques Como el girito Son hacia atrás No de lado Es saber Qué ataque Se gira Hacia la derecha Qué ataque Se gira Hacia atrás Se tiran Y sobre todo Eso es Encontrar El momento Exacto En el cual Le puedes Pegar El ataque Después Después de Después de Después de echar La basurilla No antes Le puedes Pegar Pero hay ataques De los que se recupera Muy rápido Es ir repitiendo Pero tengo que empezar A estudiar A estudiar A estudiar Artorias Artorias 1 Está guapo Que se dieran Asignaturas De los bosses Glitches Speedrunners Pills La universidad De Dark Souls Para pobres Desgraciados Ahí De este se recupera Muy rápido Donde ha hecho Un salto Podría haber hecho Otro ataque Distinto Así que Después de los saltos Nunca hay que atacar ¿Ves? Se recupera Muy rápido Y después Este hace otro O puede no hacerlo La estocada Está muy bien Para pegar Pero la estocada Larga La estocada corta No Esta Si le doy Ahí me la ha jugado Ahí Ahí hace un segundo Siempre Uff Uff Que mal Ahí me ha perdonado No Y ahora A mí me va a venir Algo Ahora va a venir Algo Ahora viene Algo inesquivable Después Después de Después del golpe S Si te pones Muy detrás Después del golpe S Te viene algo Inesquivable Es que cometo Errores Demasiados Todo el rato Tiene algún Unso Poner A proteger O no Lo pregunto Para un amigo Casi He estado muy cerca Antes Ya lo digo Pero me he calentado Le he dado un golpe Cuando no tocaba Y de ahí Topa abajo Pero vamos a ver Vale ya O se pasa 80 veces No tendríais que estar Ya enterados Ay no 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 El cuadrado Que se me olvida Algún día Me voy a olvidar Del ascensor Originalmente Creo que podías Invocar a Chester Pero tiraba Tiraba a distancia Le tiraba flechazos A Artoria No valía para nada O sea En una versión Muy pronta Del juego Y luego Chester Te atacaba Y era un boss Secreto Que habían inventado No sé Hay por ahí modelos Pero bueno No El girito No No hombre No Y ahora Y ahora ya viene Ahora viene Ahora viene Me ha perdonado Bueno Y lo he desaprovechado Porque sois un hombre Basta 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 Lo voy a conseguir La primera vez No me costó Casi nada Y llevaba la espada Recta Y la armadura Completa De Del caballero Elite ¿Verdad? Madre de Dios Porque vuelvo a tener flechas Equipadas Me acabo de ver el carcaj ¿Por qué me equipo flechas? Estoy idiota Ah, mira aquí ¿Me puedo poner algo ahora? No ¿Y si me quito el talismán? No ¿Por qué me ¿Por qué me No No ¿Por qué me No Que asco dais Por favor, por favor Por favor Es que Llega a darme No, hombre, no El girito No te cures Mentalízate No te cures 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 Si te pega Huye Como un Loco Pero no te cures Madre mía De vez que me van a matar Win Es increíble Me muero Josema No va a poder matar nunca Artorias Es bastante duro de saber Tan solo el viaje De camino El viaje de camino El camino No está ya Qué cosa de puta Es que ya está empezando a hacerlo súper mal Estoy estancao Y este verano Me tendré que hacer una run Porque bueno Este verano Si al final El mundo no se acaba Porque Hace dos años Bueno Hace un año Y poco En el chale Ya lo he dicho esto El chale De un amigo Me pasé El Dark Souls 2 Entero Me hace una run Entera Ah no No Ya me pasé El 1 Este verano Me pasé El 1 El verano Que me toca El 3 Pero me pasé El 1 Sin deleces Y fui corriendo No me he puesto Esto Pero soy Tontísimo Girito Los giritos Es que no puedo Contra ellos Ni en contra ninguno ¿Por qué me pongo A la espalda? No me quiero Poner a su espalda Pero Directamente Piensas Que es mejor Siempre le buscas La espalda A todos los bosses Pero Artorias No Artorias Tiene un montón Tiene un montón De movimientos De espalda Pero vamos a ver Imagino que cuando Diseñaron el boss Dirían Vale bien Pero resulta que Si no eres un cobarde Y vas directamente A por él Es muy fácil Pillarle la espalda Dice Vale pues ya está Metele 3 movimientos De espadaza Y Al horno Te voy a matar al final Girito No No Ni de coño Me tengo que obligar A no atacar Tendría que hacer Una run De no atacar En una sola vez Solamente esquivarle Mil veces Y solamente decir En voz alta Ahora Cuando le podría pegar Así se aprende ¿No? Así se aprende a hacer Juegas Sin armas Y dices Ahora Y ahora es cuando Le atacarías Y así puedes saber Si lo vas a hacer bien o mal El problema Se convertiría En un ser de oscuridad Y me matarían Dos golpes Pero oye Bueno eso si que Se lo podríamos cortar Tardaría Tardaría mucho tiempo Bueno pero también Estoy tardando mucho tiempo Así Depende de como le metas La inversión Pero si lo de hacer Oh no Uf He pensado que me mataba A veces Pienso que la calla Esa es muy larga Tardaría 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final le da un golpe de más. Lo he hecho perfecto. Ha estado genial. Ha estado perfecto. Ya está. No tengo que irme a su derecha. Tengo que irme a su detrás. Ha estado perfecto. ¿Cómo lo he podido hacer tan bien y equivocarme al final? Tampoco ha sido equivocación, pero ha tirado muy rápido. Ha habido incluso un par de momentos de ataques que me ha dado tiempo hasta darle. El que se tira hacia adelante haciendo ese giro, que parece un inicio de curvita. Ahí cuando te tiras hacia la derecha no me da tiempo a darle por el tal. Pero aquí sí que me ha dado tiempo. Está bien. Echarse hacia atrás y no hacia adelante está bien. Vamos a seguir. Vamos a forzar ese camino. Vamos a forzar esa vía. Esa vía. Vamos a creer en ese... Vamos a tener ese credo. Oye, vamos a ver un momento una mierda de estas. Un tema que tengo yo que... Bueno, no puedo, claro. Bueno, sí, sí que puedo. O sea, hay un tema que quiero yo mirar a mi momento. ¿Esto qué coño hace? Bajo aumento, fuerza y resistencia de UCPS. Vale, vale. Fuerza y resistencia. Vale, vale, vale. Pero fuerza. O sea, hago más daño. La gente de esta mierda se la pone. Uy. Pues no era eso que quería hacer yo, pero bueno. Es que como se ve el escudo arriba, digo... No me está dando más daño. Me está dando solo más... ¡Uh! Ahí, 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 ahí. Ese ataque hacia atrás está genial. Girito. Y después del girito nunca ataques. Girito. Me ha perdonado. Ese también quiere que le gane. Pensaba que era un girito. Y después de ir a hacer. ¡Oh, no! Es tocada. ¡Girito! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pasarás tiempo hasta que lo vuelva a hacer bien todo Después de esto vamos a por Wind Yo no voy a ir a por Manus Es que es imposible, no puedo matarlo Soy conocedor de mis capacidades Mis límites Y Kalamit igual Es que no puedo Dios, que pesados que sois No, 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 no Hasta que no mate a Chester no lo voy a... No voy a matar a Torrillas Es algún tipo de maldición No me hace la pena matar a Chester No da nada tampoco Uy, casi se me olvida esto No, 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 no Nunca atacar ahí, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué ha hecho ahí? Te he pegado fuerte, pero no sé por qué Uy, como te he visto ese girito Como te he previsto Y cómo me equivoco después Al curarme El problema es que mínimo una curación Tengo que enganchar Porque me hago demasiado daño Con... 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 O sea, no me toco con eso a la vez, creo Pero con el... Con el poder interior me hago daño Jolín, pero lo he hecho súper bien otra vez, tío Es... lo haces muy bien, pero... Después del ataque girito Después del ataque golpes Después de tal No puedes atacar ni curarte Y lo dicho Tengo que... tengo que concienciarme En que si me quiero curar Tengo que sacrificar una... una curación Porque sí, a veces te perdona A veces... Vamos a ver A veces simplemente no te... No te mete Pero es cosa de la IA O sea, no puedes esperar en esa... No puedes confiar en esa suerte Porque no suele ocurrir ¡Ay! Y luego los parries a win, tú Como iba yo con parries La de win sí que me la quiero hacer Completamente disfrazado De... de... de Soler Lo cual tiene ciertas implicaciones dolorosas Para mí Venga, ven pa'cá Tus giritos ¡Oh no! ¡Pero bueno! Eso te lo has inventado Eso no lo hacías tú así nunca Ahí he tenido la... 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 El impulso de curarme Me lo merezco tremendamente No sabes cuánto me merezco Lo que me acaba de pasar Por curarme Cuando estaba mirándome O sea... He confiado En que no... ¡Ay! ¡Jugú un in! ¿Qué acabas de hacer? Para que... Para que se me caigan los FPS En cuanto has hecho esto Y mi alerta ¿Qué alerta? Es que mi hermana no trabaja O sea, mi hermana pasa Límpicamente de hacer eso Pero Josema Deja de suscribirte a la Yimes Que no... Ahora sí que bajas el volumen Sí Las bajé todas después Tampoco me iba a asustar O sea... Pasa una cosa Es que yo lo veo ahí Antes de que... De que salga la alarma Pero vaya bien Sí, pero no Madre que me parió Mi hermana no lo va a hacer Total Le dije Ahora que estamos en... Confinados Tienes tiempo de hacerlo ¿No? Ahora que no tienes que hacer Ninguno de tus exámenes Sí, sí No lo hace Tendríamos que buscar A un animador 3D O yo que sé Que beta 2 A ver qué... Beta 2 a ver A quién hay que buscar No lo sé Ya veremos Tienito No, soy idiota Tío, de verdad No, de verdad Basta ya No, de verdad Qué manera de jugármela Cómo te he visto el girito, eh Cómo te he visto el girito Cómo no me vas a girar más nunca Cómo te tengo ya aquí ya No Pero qué haces Que no hagas eso Que no, que no, que no, que no Que no, que no Artorias, Artorias Que no, que no, que no Uuuh, uuuh, uuuh Yo, yo, yo Oy, 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 oy No, no, no Ahí sí que le puedo pegar No, estoy muy lejos No me quería arriesgar No, 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 no Artorias, no Artorias, no Artorias, no Artorias, no Artorias, no No, hombre, no No, hombre, no 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 me puedes hacer esto Maldacío gonorrea A tu casa Me cago en la leche Ve ahora mismo al streaming de Corel Y le dices que lo he matado Uh, una invocación ¿Quién es este hombre? Que me mira y me desnuda Que, que vayas ahora mismo al streaming de Corel Y le digas que lo he matado Que le interesará saberlo Pero Ah, esta es la gente del New Game No me acordaba que había también en Dark Souls 1 Me acabo de decirte que no es buena ¿Por qué hay tantos de esos? Ah, me caí Pero, bueno, pero Pero, pero, mamá ¿Por qué sois tantos? ¿Tiene algo que ver con, con, con Las invasiones o cosas así? Eh, vale, claro No tiene ningún sentido de palla ¿Quién es ese hombre? Que me miro y me... Yo no había dicho que iba a ir a por Wind Sí, pero, pfff, quiero intentar Venir por aquí un ratillo A ver que se, que se tueste y que se cuece Porque hay tanta gente O sea De normal Aquí hay tantos mierdes de estos De verdad Madre del amor hermoso Porque hay tant... Pero, ¿por qué hay tanta gente aquí? Como que se han duplicado los enemigos ¿Es porque hay aquí un rey del cementerio? ¿Es por eso de aquí? ¿Tengo que retarle o algo así? Voy a retarle Ya no está ¡Caedos por aquí! ¿Qué hago con esta gente? Ahora no han atacado Pero, 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 pero Pero que sois un montón ahí Se cayó ¡Y! Pero que... Esto es un mímico, por cierto Pero que hay un... Un chobal... Un cholón de gente aquí Pero, ¿de dónde sales tú? Se... O sea ¿Cómo cruzo? Aparte de ninguna forma O sea Es que no puedo ir despacio O sea Es una barbaridad de gente A la que hay aquí Me cuesta dos golpes Matarlos Voy a dejar de intentar hacer esto En... En un rato Vale Me gustaría Mínimamente intentar llegar a... A donde toca Pero es imposible ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Has sido tú! ¡Ven aquí! La invasión ha fracasado ¡No! ¿Por qué? Es por el show level Y si los matas No puedo matarlos Son demasiados Son demasiados Me quitan una cantidad ingente de vida No les quito nada Hay más enemigos De los que hay de normal En el juego base Porque están... Los rojos esos no están de normal Solo están porque este es el New Game Plus Y no, 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 no Voy a... Es que no O sea, sé que me sigue Una burrada de gente Pero es que no sé qué hacer ¡Dios! Que es verdad Que un golpe de esos Me mata Insta-kill Bueno, se acabó Artorias es el límite A lo que yo llego Sin... Sin querer Moirme Vamos a acabar el juego O sea Prefiero... Es que no Es que si total No voy a matar a Manus Porque no lo voy a matar Más adelante no hay nada Que me interese en verdad Y no, no, no Acabamos aquí Me pondré la... El cosplay completo De este hombre Y ya está Permiso Están todas, ¿verdad? Ah, vale Iba a decir lo mismo, ¿no? Vale Pues Para ser justos Me tengo que poner Escuda de luz solar La espada recta de luz solar El... Talismán de soler Y... Aprender magia Esto da igual, ¿no? Esto hace parry, ¿no? Sí Y de anillos De anillos voy bien De anillos voy bien Porque al final dan... Tengo la... Un momento Tengo la armadura De caballero negro ¿La llegué a pillar? Sí No, de caballero plateado ¿No pillan armadura De caballero negro? Parece que no Espera A ver si la guardo en la caja Porque si no Tengo que ir a por ella Que todavía queda mucho Para esa run Pero vaya, yo que sé Eh... De elite No, aquí como que Guarderas que no valían No No, aquí guarderas que sí que... No lo sé La de wind Del for El paradín Havel Ay, pues no la tengo Sí, pues tengo que ir a por ella No, aquí guarderas que sí 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 ¿Cuánto? La mitad Madre de Dios Qué poco le quito tú Esto es el final de la show Lo veo otra vez Spoiler Ya lo has visto Un momento Si me quito esto El rol sigue siendo el mismo Vale Pues vamos a poner el abejorro Ya lo has visto Este final me lo pasé Cuando estaba en Bueno, no miraste Que si te va a hacer spoiler Porque evidentemente Te va a hacer spoiler Pero qué más da Tampoco importa mucho Bueno ¡Wow! Tampoco creo que vayas a llegar Así que Por cierto ¿Qué hora es? Claro, sí Hoy se ha subido José Max Souls ¿No? Sí, hoy se ha subido Porque me equivoqué Tendría que haberse subido ayer Pero Los he subido hoy Venga, si acabamos pronto Me pongo el Galaxy Un poco de Galaxy Un juego en el que no me Quieran matar O que no me odien Todo el tiempo Quita, hombre Quita, hombre Ya la he pillado otro día Ya la he pillado otro día No Quería No ¿Por qué le fijé? No quería Quería pasar de él Quería pasar de él Quería Ey, Soler Oye Yo dije Que tenía que matar Yo dije Claro No puedo matarlo Necesito invocar a Soler Hostia Es verdad Yo dije que tenía que invocar a Soler Para ser justos Entonces tengo que matar a toda esta gente Ah, mira Con el mejor Mucho mejor Claro Tengo que invocar a Soler Bueno Que me den trozos Que los necesito Oh Pero entonces Gwyn va a ser una patada En el culo Porque Soler No hace más que molestarlo Esto no se podía hacer Parry Esto es un normal Lo único Los únicos que me hacen falta Son los de Los de Los trozos Los de Así Para luego ir mejorando Más armas Que luego Me quedo sin A ver Tú, pocas Sol Tres Viene para acá Sí Aquí está armadura No sé por qué no la pillo Otra vez Cabrito Me tienes unas ganas Que no puedes con ellas Vaya No te caerás No Uh No creo que se pueda caer Sí Si da igual Si no soy humano Bueno Puedo intentar Puedo practicar ¿No? Puedo utilizar esta run Para practicar Puedo utilizar este try Para practicar Pero sí, sí Hay que reventarse a Soler O sea Hay que traerse a Soler Venga A ver A ver si lo consigo Esto mola, tío Se cae solo No, no lo he conseguido Claramente Uy, estoy idiota Creo que me falta su hacha Vamos a ver Vamos a ganar la partida A generarte contenido Vale Los Bueno, vale O sea Estoy yo en directo Sí Graba si quieres Aunque ahora mismo El contenido vamos bien No No sobra Ahora mismo Pero bueno Bien, sí Que os vaya bien Pasadlo guay Divertíos Me han titanitado Los colores Venga Va Para adentro No lo puedo matar ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Oye, este tío No es resistente al rayo ¿Qué era lo del void? Que no me acuerdo Lo del void era lo de Era un juego Si buscas en Levilla Games Void Así como se escribe B-O-I-D Vamos a invocar A Soler Sol Una vez No lo voy a hacer Todas las veces Porque me muero Si miras en Levilla Games Void Lo verás Porque he usado dos Estoy idiota Para perder una O otra cosa Si miras en En eso En Levilla Games Void En Youtube Verás lo que es Es un juego Que era absurdamente malo Pero yo estaba en mi época De que me tenía que terminar Todos los juegos que empezaba Entonces No me lo terminé Y en el episodio final Lo que hice fue Meter el juego En un USB Y mandarlo a la estratosfera Con el globo ese Aeroestático Así que si alguna vez Un juego te da tantísimo asco Que no te ves capaz De jugarlo La opción De mandarlo A la estratosfera Y dejar Y ganarlo Episodio final Existe y es lícita ¿Vale? Uy Es la única manera Que te puedes dejar Un juego medias Tú tienes que meter En un pendrive Tienes que comprarte Un globito de los chinos De estos que se suben Para arriba O sea No es un globo Es un farol De los de De la película De enredados Un farol de esos También Es muy estúpido Invocar a Soler Si es que total Me va a matar Wyn O sea ¿Vale? Clink Clink Clong Clink 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 Clong Yo a la gente A la que más admiro Del mundo Sonados que son capaces De hacerle El primer El primer parria win El primero Que hay que hacerle Cuando te viene Directo Es que es imposible ¿Cuál es el timing? ¿Cuál es el timing De eso? Es que me mete siempre Ahí está Soler Vamos a limpiar esto Y luego Lo llamamos ¿Qué haces? Buenas tardes Eh, mira La hacha Eh, mira Bigotillos Ah, no Gamberro No puedes hacer eso Si es el final Ya Sí, sí Estoy llegando Ya al final Oh, no Me has amedrentado Maldito Ahora tengo miedo Oh Me has hecho que te tenga miedo Uh, estoy vivo No puede ser que esté vivo Maldito Maldito Pedazo de beber El pixel Sí, 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 sí Ha sido un pixelito Sí Un in A ver Sol aire Vas a portarte bien ¿Verdad? Mianos Dos gotas de agua En el mar Se han encontrado Y al chocar Han despertado Al huracan Dios Ay, me ha dado un ¿Tengo yo también el gesto? No sé si tengo el gesto Debería tenerlo Sí ¿No lo vas a hacer, becerro? Pues eso Me va a matar Wind Pero oye, yo qué sé Lo puedo intentar un par de veces Si me lo paso Regalas cinco Bigotillo Bigotillo Regalas cinco suscripciones Bigotillos Pero eres tontoso leer Porque es tan lento He gastado esto ya ¿Tú te crees? Que no le doy Soler No estás ayudando Es que no ayuda Solo me lo Me lo deja Me lo deja No sé Soler, no ayudas, amigo Pero ni un poquito ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Mátalos, Soler! No ¡No ha matado! ¡No ha matado! Pero, pero ha contado No ha contado En dar sus tres cuenta Aquí no, ¿verdad? No, porque no me ha dado el alma No me ha dado el alma El señor No ha contado ¡Ah! No me ha contado Porque no me ha dado el alma El señor En dar sus tres hubiese contado Pero no me ha dado el alma Así que no, no ha contado Soler, no, no ayuda No ayuda un poquito Te lo, te lo distrae y tal No, tengo que hacerlo bien Yo solo ¡Ah! Lo habías hecho súper bien, Soler Lo habías hecho Lo habías hecho Davuten Qué bien lo has hecho Pequeño desgraciado ¿Ahora cae seguro? No, no, en absoluto Yo, o sea He ganado O sea, le habíamos Entre muchas comillas Ganado Porque Soler Me estaba ahí haciendo El carrito tal Pero Pero los parís que le he pillado Han sido de pura chorra Lo menos que ahora puedo ir rápido Pero vaya El primer parís Es imposible Soy incapaz De 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 hacerlo Permiso Permiso Estoy idiota Estoy idiota Oh, no, no Uy, se ha caído Oye, pero Pero no llega a ponerle electricidad A la espada No 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 Voy Ay Lo Voy Seguro ni siquiera ha sido el mid parry si hubiese sido el mid parry sobrevivía vale ok más o menos mi sueño es en algún momento de mi vida hacer el primer parry de win bien pero es que soy incapaz no veo cual es el momento o sea se puede evidentemente se puede los espirales lo hacen la primera leche es esa pero vaya que que no se como se hace no me pegues no me pegues sois tontisimos los de las 7 y 20 a ver si en esta puede si al menos te voy a acabarlo que te tienes que ir no no se que era eh 7 y pico no tampoco me va a dar tiempo tampoco me va a dar tiempo a hacer galaxy porque para una hora venga venga por favor no me pegues gracias 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 tenemos un problema Uy, se ha caído Pues entonces no tengo ningún problema Venga va, primer parry Que lo consigo Uy No puedo tío El segundo Lo tengo que hacer bien El primero lo fallo, si o si El segundo lo tengo que hacer bien Llegará un momento Y eso es un problema en que este primer golpe Si no le hago parry me mata Bueno y como siempre lo peor de este bus es el camino Que te lleva hasta el Que es, era como un minuto Veinte o así, pero no me traerá una Burrada No, no, no No lo hagas No me apetece repetir El camino Que viene ya Los tengo muy pegados ahora ¿Por qué tanto? No te caerás, ¿no? Ay, sí que se cae No No puede ser Alexa, this is so sad Play despacito Oye, por aquí se podía ir Ah, pues sí No está nada Por ahí ya no Joder, de verdad Tengo que gritar tanto Mis hermanos Con lo precioso que es el silencio Se ha caído Lo tengo justo detrás No se ha caído El de la hacha sí No me ves Ah, no Es imposible Te lo juro No No Esto es un error Pero me tenía que apartar Me tenía que alejar De los otros Tío Porque Porque me iban a acabar dando Pero esto es un error Si sales del 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 Círculo Del parri Y tal Se acaba O sea Si sales de la Concentración mental De hacer lo mismo No, no Tienes que Me da una rabia Tremendísima No ser capaz de hacer Ese primer parri Lo peor es que tampoco veo Si me quedo Si me quedo corto Me quedo largo No sé si lo hago muy rápido O muy tarde Entonces no No lo puedo hacer Debería intentar esquivar ese golpe Es que así no No empiezo Completamente A todo o nada Porque al final Es un todo o nada Joli, de verdad ¿Por qué tienen que estar Mis hermanos Haciendo Jugando a hacer el burro Por favor Que tenéis ya una edad Es que sois idiotas Es que antes Me he quedado Súper cerca De la puerta Como te has comido ¿Eh? ¿Cómo lo hago? Lo hago muy mal Tío No miro si es el golpe rápido O el fuerte El golpe fuerte Tendría que hacerle pari siempre Porque Después de un fuerte En cadena Después de un fuerte En cadena otro Y me hace stun Tío, de verdad Es que Es mucho pedir un poco de No sé Que la casa no parece Un zoo Porque No sé Parece un zoo Le he hecho el pari Pero Le he hecho el pari De caída No sé cómo lo he hecho Tampoco No lo podría reproducir Conscientemente Supongo que es una cuestión De azar Evidentemente no No es una cuestión de azar Es una cuestión de tiempo Pero vaya Que no Que no soy conocedor De verdad Es que si juegan ellos Y hacen idiota El perro juega Y hace idiota Y es un ruido Constante No solo para el streaming Sino para mi cabeza Está siempre disonando Detrás No van a parar Nos tendremos que comer Los ladrillitos De perrito Todo el tiempo No van a parar Son normales ¿Cómo tiene que sentirse este hombre de mal? De que le haga siempre lo mismo O sea Le humille todas las veces No me tiene la fe De que vez en cuando Lo consigue Pero yo que sé Y no te caes Se ha caído Bueno no lo sé Porque hay dos ahora Es que no No, no, no Tío No, no Si acertas el primero Tienes un buen inicio Y luego es repetirlo Un montón de veces Sin equivocarte Pero si fallas el primero Entras en un este De cuando puedo darle Es que si fallas el primero Estás muy tocado Y no Si te hace luego un rápido Te mata Pero si te hace un largo Puedes darle Pero como Te crees que va a ser un rápido Pues no le das bien Y yo que sé Y yo que sé ya Al final Cualquier cosa vale A veces te venías por arriba O algo así Quiero llorar Porque en teoría Qué mal está puesto el croma Te lo juro En teoría Hacen siempre lo mismo Pero Como no tomo nunca exactamente El mismo camino Ahí Es ataque bien Como termina esto Se va a llorar a casa Se ha caído Es que parecería que sí Deja de oírse así De golpe Pero no No se cae Ahí no sé si se cae El del hacha O el de allá A lo mejor se cae Tardo un momento Lo hacen caer Vale Vale, bueno, bien Uff El rápido El rápido es horrible Tío El rápido me lo tengo que comer ¿Qué hago? ¿Por qué ha atacado? Porque creía que le había hecho el parry Le he dado al R1 Y ha entendido que le había Pensaba que había hecho bien el parry Pero no He vuelto esta vez desde la autoescuela Que no mires cosas en la autoescuela Estate centrado Hombre, que si no te lo vas a sacar nunca ¿Cuántas horas está quedando la autoescuela? Más que a mí de streaming ¿Cuánto llevo? Ahora hay 52 Y empieza a las 6 Y van a ser las 8 Sí Ojo que ahora le tengo cerca Hostia, ¿os acordáis cuando Soler mató a Win? Mira, eso es lo que hacía a veces Tú estabas aquí aún Cuando Soler mató a Win Yo tendría que haber ganado Soler mató a Win Yo debería haber ganado ya En la no hit run de Lobos Jr Creo que Le hizo un montón de parrys a Win Solo para hacerle el disrespect Y el récord de armadura Yo doy datos random de vez en cuando Porque si no es que sea esto es muy aburrido El récord de armadura De cosas que te puedes equipar Entre que Entre que das un parry y lo conectas Era toda la armadura Y dos anillos Uy, espérate O sea, un pavo A ver el parry Se cambia toda la armadura Y los dos anillos Y entonces le pega con el arma Y está dentro del Del tiempo de parry Porque no A veces no le pongo el rayo Toma ¿Qué haces? Win Win Vale, ya, hombre Soy super idiota Soy super idiota Pero le he vuelto a hacer el parry El primero En el Darsus original Su espada no brillaba tanto Y desconcentraba Menos creo yo Aquí la espada Abría un maldito huevo Con la Utrek Esto va a ser más fácil Porque la Utrek Tiene la daga de paradas En su cosplay Entonces llevaremos La daga de paradas En el mundo de él También en teoría A la Utrek Le tienes que hacer El pacto de la luna oscura Y subirle recuerdos Repesalia Para pillar la La espada oscura Pero Como de no Quita, hombre Ahí parece que se cae El que se cae Es el del hacha No Si después del grande Te conecta una pequeña Se acabó No puedes hacer nada Si después del primer golpe Te conecta un golpe pequeño No puedes hacer nada Pequeño me refiero a rápido Vaya Pero que no Que el primer golpe Es demasiado fuerte Te deja nada Si te lo da Y te deja tonto Y luego no te hace O un agarre O un golpe grande Te hace el otro Si solo tiene tres ataques El tonto este Y desde cuando te meto una patada Que no vale para nada Si te estás cubriendo la patada Si te estás cubriendo Si la combinación de ataques Grande pequeño Ocurre No tienes nada que hacer Sin salvar El grande Claro Cada vez voy más lento Le he dado más tiempo A esta Hasta moverse Me va a meter O no Porque cada vez voy más lento Debería dejarme tonterías Y no ponerle la espada De rayo Porque total Seamos sinceros No vale para nada Winning es inmune Al daño de rayo Juli Nada me sigue muy de cerca No se ha caído No se ha caído No ni un poquito O si No lo se Da igual Más o menos Más o menos Creo que tengo pillado el punto Pero vayas A ver Vale Vale Sobre todo relajarse Si te da el primer golpe pequeño No pasa nada Puedes curar Puedes darle Contra darle el segundo Y este no lo puedes fallar Me pensaba que era un pequeño No se Mi cabeza está Y eso que Y eso que no me ha dado Hay una que la ha fallado No me ha dado Pero me ha dado la tercera Así que No se Es un método Es muy metódico Pero yo soy muy malo Con los metódicos Con las cosas metódicas ¿Dónde vas amigo? Que por otro lado Más o menos Tengo cogido Donde es el parri grande Pero No Eso es mentira ¿Cuántos son? Tampoco lo quiero contar Porque entonces me voy a sugestionar Voy a estar contándolos En la cabeza Y justo acabamos de hacer Las dos horas Si al final matar a Win Siempre cuesta lo mismo Siempre digo Nada hombre Lo hago al final del streaming No es asunto para ti Es una tarea Que a mi me cuesta mucho De momento todavía Y yo tengo la esa El entrenamiento Y el este De que no me cueste días Me cuesta pues Una hora O dos horas Ay mira Ahí se ha caído Es que me gusta Poner el rayo de la espada Que no vale para nada Yo que sé Madre mía Eso Cuidado Es cuando ya está llegando No es cuando Empieza a saltar Es cuando ya está llegando Ahí Ahí cuidado Porque si le das justo ahí No le haces parry Tienes que acercarte un poco más Ahí es que no ha hecho dos Ha hecho solo uno Entonces ya Estoy en la partida Iniciativa Más cuatro Me cago en la leche Que tengo que poner cosas Que tengo que decir Mierda Leche Ah No estaba en directo Hombre no me hagas esto Que estoy Entra en la partida Pues eso tenía tres tickets Estamos locos Cuando es la partida Mañana Me cago en la leche En serio Ay Dios No Basta Espérate Hombre Que tengo que poner mi clase Que no sé que clase soy No no hombre No Que no tengo nada de tiempo No hombre no Espérate Que estoy en la partida Iniciativa más cuatro Ay Dios Perdón Perdón Como Ah Que estoy el segundo Madre del amor hermoso Dios Que juego Que juego Que juego Que juego Que juego Dios Brick 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 Que juego Que juego Que juego Que juego Que clase Rápido Dios Mira ahí Leviator Tengo por una clase Que clase Juego Brick Corre por favor Entra en la llamada No hombre No puedo entrar en la llamada Que estoy en otras cosas Que estoy a mis mierdas No hombre no Ah Ah No hombre no Que cojo Bárbaro totémico Quiero llevar al bárbaro totémico Donde esta el bárbaro totémico Donde esta Ahí esta el bárbaro totémico Entro Hola 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 Perdón Buenas Buenas noches Buenas noches Bien rápido Has estado muy rápido Muy bien Le toca a Michael Ah perfecto Ole ole Ya has elegido y todo Levi Si 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 Es que me pillas en directo Hombre Oh shit Sorry No esperaba que me tocara Pero bueno vale Pues ya estas dentro Bueno 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 He confirmado mi asistencia Y mi presencia y todo esto Perfecto Esto mañana Vale vale Porque si no Porque si no Bueno no lo confirme Y así me entro yo Antes de las 5 de la tarde Jaume te mandará un email Bueno un mensaje Para que confirme Pero antes de las 5 de la tarde Muy bien si Sin problema Ok Te lo mandará por privada disco Te lo mandará por privada disco Nada Todo claro Muy bien Pues nada Gracias Brick por avisar Venga tío Hasta luego Hasta luego Bueno Pues he entrado Iniciativa más 4 Esto se lo te lo decía Creo Bastante guapo esto Estoy en Iniciativa más 4 Lo tengo ya Partidaza Bueno a ver esto Que es Iniciativa más 4 Lo voy a decir Que es esta gente Que acabáis de hablar Que acabáis de oír hablar Iniciativa más 4 Es el canal Es el lugar Del lugar Del rol online ¿Vale? Del rol competitivo online En Iniciativa más 4 La gente Es un canal de Twitch Que tienen también Canal de Youtube Que se meten A Que eligen a gente Bueno a eligen a gente Tú puedes apuntarte Y Y juegas D&D competitivo En línea ¿Vale? 8 personas O 4 contra 4 Y Y a matarse A matarse Eh Pones como O sea Juegan como 3 veces A la semana Pones como unos tickets Y se sortean La entrada Entre los que hay Yo tenía muy pocos tickets Por eso Sabía que a las 8 Se terminaba el sorteo Pero no No esperaba que me tocara A mi La verdad es que no estaba pendiente Pero mira Oye Me ha tocado jugar Pues es el viernes juego Entonces el viernes Pues luego eso Tendré que decir ¿Es el viernes la partida? El viernes Bueno pero es el viernes a las Vale 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 Es el viernes a las 9 O sea Puedo dar la clase Perfectamente Porque al final Cancelamos la partida De Leves Brunen Así que no pasa nada Vale 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 Perfecto Vale pues si Pues eso Ahora no me está pidiendo nadie Pero El Viernes 19 Creo que es No Pues es jueves No se Hay cierta hora A la cual Jugaré partida No me acuerdo Cuando la partida La partida era Si no es mañana Entonces es jueves Vale Junín Tengo que intentar Al menos el mid parry Porque entonces me quitan Menos daño Y no me No me tumba Joder Y no se hubiese ganado Y estaría increíble Tampoco me va a quedar En la llamada Pero si Es que se quedan Como en llamada Todos esperando A ver los resultados Y están ahí De charreta Y tal Dios Ha sido bastante emocionante Pero es que Me coge un amigo Y dice Tú eres Levi ¿No? Pues tienes que Has entrado en iniciativa Más 4 Corre Corre Y dice Ángel Eres Levi ¿No? ¿Sí? Jolín Nos conocemos de hace tiempo Pero oye Bastante bien Jolín Pues ahora estoy súper nervioso Porque esas cosas me ponen súper nervioso Y he escogido al bárbaro totémico Solo porque he visto que es bueno Pero No sé usarlo Tendría que haber escogido al guerrero Madre mía Voy a morir Voy a perder No sé cómo se usa el bárbaro totémico No sé qué habilidades tiene Me veré un vídeo para verlo Para echarle un ojo A ver cómo Cómo funciona Es que lo he visto Lo he cogido Por el simple hecho de que Nadie empieza atacando al bárbaro El bárbaro siempre llega a mi game Porque tiene mucha vida Y mucho daño Y sus habilidades son entre comillas sencillas Así que por eso lo he cogido Pero vaya que Que no lo he pensado mucho Es que no se jugará de Andy Yo sigo con lo mismo Bueno así He metido también un poco de spam Porque he dicho Estaba en direct Mete un poquito la O sea eso No sé No sé jugar de Andy como tal Me sé O sea entiendo cómo funciona Pero a nivel Usuario A nivel Soy personal Que un máster le tiene que decir Todo lo que puede Y no puede hacer Así que Lo voy a pasar mal Pero bueno yo lo sé Dios Ah No Uy Como soy yo Un bárbaro totémico Es que tengo eso en la cabeza Como mierda Se usa un bárbaro totémico O sea Creo que la cosa Es meterse en Berserker Que es que tienes que recibir Daño cada turno Para 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 seguir En modo Berserker Puedo lanzar las hachas Sé que tengo una cosa Que me da ventaja A los ataques Sé que lo más importante Es el posicionamiento Y realmente tener estrategias De cómo se funcionen las cosas Sé que soy un novato Y que me van a dar Por todos lados Y que en el chat Se van a reír de mí Porque es lo que pasa siempre Pero Oye En ello estamos Iniciativa más cuatro En lugar del rol competitivo No sé por qué Les estoy haciendo spam A unas personas Que tienen Miles De viewers No Viewers no Viewers tienen cientos Normalmente llegan A cien y pico O sea Son En canal grande Y pico Y pico Y tal Y tal Sí bien Ok Estoy nervioso No sé cómo Se llevar Un barrotón técnico Y quiero matar A winja De una maldita vez Tener un paradín Nada Es que Llevé a un Pícaro Pero es que Luego al final Era Solo tenía una ballesta Y ninguna otra habilidad Bompiro Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va la noche En esta preciosa Velada Soy idiota Soy muy tonto Tío Me hace la grande Ya me creo Que va a ser la pequeña Así que ya ¿Para qué más? ¿Cómo lo harán Los Spearrunners? Que yo era bueno Este juego Se supone Tampoco me parecería Bien ponerme la alabarda O sea Claramente puedo hacerlo Solo es cosa de Echarle intentos Pero vaya Quitándome el pegamento De los dedos ¿Qué? ¿Qué te has hecho Hijo mío? Espero que haya sido Por una manualidad Y no por algún tipo De filia Descentrada Estaba montando tanques Oh, qué guapo Montas tanques Me encanta la gente O sea, me encanta La gente Me encanta el concepto De montar miniaturas Y tal Pero son pequeñitas O son grandotas Tanques diminutos Oh, cuanto más pequeño Mejor Que nadie te quite la mentira De cuanto más pequeña Mejor O sea, la verdad Perfecto Que nadie te cuente La mentira De que Me has entendido Necesito pinzas Qué chulo Qué guay Pues nada Yo aquí Acaban de Te has perdido Como me Me apuntaba Un competitivo De daños Andragons Hace apenas unos segundos He sido seleccionado Pero oye Está muy interesante Este streaming De intentar matar a Win Y ya está No hombre No te vayas Soy idiota Competitivo de D&D Sí, es un canal De Twitch Que hace Daños Andragons Online PVP Jugador Contra jugador Y Y nada Eso Y tú te metes Que está bastante guapo Y No he visto ni los jugadores Que hay tú Tú te apuntas Y tal Y te pueden seleccionar Mediante un sistema De tickets Y me toca jugar Mañana por la noche Así que mañana por la noche No lo voy a retransmitir Evidentemente Probablemente le haga host Para que se vea En mi canal también Pero vaya Lo importante es que mañana juego En iniciativa más 4 Tengo que prepararme Y madre de Dios Me van a curtir Me van a dar por todos lados ¿Por qué he cogido el bárbaro totémico? Es que lo estaba pensando Digo, es que todo el mundo gana Cuando lleva el bárbaro totémico Debería cogérmelo Y voy a dar un espectáculo lamentable Es fácil de interpretar Solo tienes que poder Voz de bárbaro No es difícil Interpretar al bárbaro totémico Además tengo ya ideas de lore PvP ¿Cómo va el tema personajes? Trae uno de casa Los tienen ya hechos Si te quieres apuntar Buscas iniciativa más 4 Y tiene una página web Donde está todo explicado Si tienes interés en apuntarte Iniciativa más 4 Está muy bien Y juegas sí o sí O sea, está muy bien Porque es de momento Mejor apuntarse ahora Porque de momento es muy personal Tú te apuntas ahora Y te hacen un tutorial En plan, juegas una partida tutorial Juegas con Con los que están allí y tal Y te lo enseñan todo Está muy bien en ese sentido Y no, los personajes ya están predefinidos De hecho es que es eso He tenido que entrar corriendo Y elegir uno Pues ya estaban eligiéndolos ¿Me debería quedar aquí? Porque aquí soy inmune Al ataque grande ¿Qué haces, Wyn? Estás idiota No He cometido un tremendísimo error Me toca acercar un poquito Después de ese parry Dios, no llego a bajar No lo consigo bajar Me estoy empezando a frustrar un montón Ángel, tú eres Levillator, ¿no? Brick, por favor Y de que edición hablamos Es 5e, Hombreu Tienen Hay algunas reglas Que no son iguales Bueno, no, no Bueno, sí Hay un par de reglas Que se las inventan ellos Es todo muy espectáculo Todo muy dedicado al Twitch Son muy centrados en las reglas O sea Son muy firmes Tienen árbitro Tienen comentaristas Está muy bien montado Tienen muy bien montado Pero sí No permiten Que se les vaya de madre Lo tienen todo muy regulado Te hacen pasar eso Entre muchísimas comillas Tienen un examen Un tutorial Que puedes completar Para demostrar Que sabes hacer esto Yo no sé jugar D&D Y aún así lo he conseguido O sea que Es muy fácil de hacer Porque solo es En tal momento Puedes hacer esto Y darle a un dado Y luego darle a esto Y darle al otro Pero vaya que bien Probablemente si juegas Te lo pases bien Y viéndolo también Porque es muy interesante Es muy interesante de ver también Iniciativa más 4 en Twitch No sé por qué sigo dándole publicidad Pero eso es así Es muy bueno Es muy O sea es divertido De ver Pues la gente hace towns Y tal Hay árbitros Eso para que De buen rollito Si te equivocas Y te haces una cosa Que no vale Pues te lo dicen Y tal Y hay gente Hay gente que juega mucho Y se lo toma muy en serio Y sí que al final Hay un premio grande Pero la mayoría La mayoría A ver Muchos de nosotros Simplemente tendríamos Pues mira Para echar un Para echar una partidilla Es mi primera ¿Eh? No, nunca he jugado He visto No, nunca he jugado Estoy a un parry ¿Eh? ¿Cómo puedo? Yo estoy a un toque Oh, Dios Santo bendito Bueno, pues estas fuera Oye, esta gente Desaparece Ah, sí Sí que desaparece Por si quieres Hacer el final Bueno Bueno, pero soy Soler Soler haría el final De fuego Vale Pues ya está Cosplay Sol Soler Terminado Terminado Estoy haciendo una partida Me estoy viendo loquísimo Porque no para el Elcha Si no estoy en directo Ya Yay Pues muy bien Oye Lo dicho Bompiro Si te interesa Mañana A las 9 de la noche Iniciativa más 4 En Twitch ¿Vale? Tengo partida Estaré yo Cuerpo presente Y rostro 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 señorial Llevando un bárbaro totémico Sin saber jugar D&D Probablemente voy a perder Muy probablemente Voy a perder Muy probablemente Voy a perder Pero nos lo vamos a pasar Bastante bien Probablemente Probablemente Seguro Seguro Nos lo vamos a pasar Muy bien Sobre todo por los otros 7 que no serán unos paquetes Y que sabrán jugar Y darán probablemente Un espectáculo muy bueno Dejogiendo mi cuerpo Y mirándolo un lado a otro Vale Ok New Game Plus New Game Plus Plus Y ahora toca Vamos a ponernoslo ya Este New Game Va para Eeeem 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 Y esto se va Para un A nivel Havel Fuera 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 Eeeem Uh Mira Laga de paradas Eeeem Si Y aquí Va la Uh Tenía un sotel Yo tenía un sotel Más 15 ¿Verdad? Capaz soy De haberme lo dejado Ah Ahí está Sotel más 15 Técnicamente Debería llevar Dos sotels Pero Total Pa' qué No Lo que llevaré Es la llama Pinomántica No O el catalizador Latón ¿Cuál era mejor? Tendría que buscar El catalizador ¿Y a qué niveles Nos sueltan? Nos sueltan a un nivel 1 Con vida a nivel 3 Después pasas a nivel 2 Con vida a nivel No Con vida a nivel La 3 La vida no cambia Cuando matas a alguien Subes de nivel Entonces pues Tienes un máximo De nivel 3 Pues ya está Ala Próximamente Dark Souls Cosplay Souls Más 2 Ala Lo dejamos aquí Muchas gracias por haber estado Bonpiro El rato que sea Y lo dicho Iniciativa más 4 En Twitch Mañana nos vemos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito